Todos conocemos los increíbles beneficios del banano para la salud o el plátano, pero alguna vez te has preguntado sobre el tallo del plátano. Bueno, es altamente nutritivo y proporciona muchos beneficios para la salud. La gente en las regiones tropicales consume tallo de banano en algunos platos principales. Las recetas de tallo del árbol de plátano de banano son súper fáciles de preparar y saben deliciosas, aunque no lo creas. Y aquí en tu canal, Remedio Salud, queremos que aprendas un poco más acerca del tallo de plátano o banano. Así que quédate con nosotros y disfruta de este video. No sin antes recordar que si el video te resulta de ayuda, recuerda darle un gran like al video, suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir y dejar en la caja de comentarios lo que quieras. Bueno, el tallo del plátano no es en realidad el tallo del plátano. Me explico. Es el tallo de la flor que contiene la fruta de plátano. Este tallo es lo suficientemente fuerte como para contener muchos plátanos. También puedes decir que es la columna vertebral de la planta del banano. El tallo entero del plátano no es comestible. Debes quitar la capa externa y dura del tallo para obtener la parte comestible. Una vez que quites la capa áspera del tallo del banano, obtienes una porción fibrosa de color blanco o blanco amarillento. Este es el tallo del banano. Una pregunta que puede surgir es, ¿a qué sabe el tallo del plátano? El sabor del tallo del árbol del plátano es leve, algo dulce y salado. Se debe a la presencia de una capa externa y dura que tiene el tallo. El tallo de la flor es el responsable de la dulzura de los plátanos, lo que hace que el tallo tenga un sabor dulce. Ahora hablemos de los beneficios para la salud del tallo del banano o plátano. Comer básago de plátano en las comidas te previene de condiciones de salud críticas. El tallo altamente nutritivo de plátano proporciona todas las vitaminas y minerales necesarios para el cuerpo. Por eso hablaremos de los 8 problemas esenciales donde el tallo del plátano o banano es lo mejor. Número 1. Tallo de plátano para la diabetes. Según los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, más de 29 millones de personas en Estados Unidos tienen diabetes, mientras que el 86 millones de adultos muestran síntomas de prediabetes. A pesar de tomar medicamentos, es importante enfocarse en una dieta adecuada para un paciente diabético. El tallo del banano es rico en potasio y también contiene vitamina B6, que estimula el nivel de insulina en el cuerpo. A su vez, ayuda a reducir el azúcar en la sangre. Y además, la vitamina presente en el tallo evita el daño muscular debido a los altos niveles de azúcar. En resumen, el tallo del plátano beneficia mucho a las personas diabéticas. Número 2. Jugo de tallo de plátano para la presión arterial alta. La presión arterial alta dificulta el paso del flujo sanguíneo en las arterias, debido a que forma coágulos de sangre que son peligrosos para la salud. A veces, puede provocar una enfermedad mortal, como un ataque al corazón. Al tallo ser rico en hierro, el jugo de tallo del plátano aumenta la cantidad de glóbulos rojos. El contenido de potasio del jugo ayuda a reducir la presencia y prevenir fluctuaciones en la presión sanguínea. Por lo tanto, el jugo de tallo de banano es beneficioso para las personas con presión arterial alta. Número 3. Controla la acidez. Si tu cuerpo contiene demasiado ácido, es posible que tengas acidez. Es porque tu estómago no puede mantener un nivel normal de pH, y por lo tanto, experimenta sensación de ardor dentro del estómago. Beber jugo de tallo de plátano beneficia su salud al mantener el nivel de pH del estómago y reducir la acidez. También trata la acidez y proporciona alivio de los problemas gastrointestinales. Número 4. Tallo de plátano para cálculos renales. La propiedad diurética del tallo del banano lo hace beneficioso para la eliminación de cálculos renales. El consumo del jugo aumenta las visitas al baño y, por lo tanto, elimina los cálculos renales en el paso de la orina. Agregar jugo de limón al jugo de tallo de banano disuelve los cálculos renales y protege de las enfermedades. Número 5. Limpia el tracto urinario. Los valores nutricionales del tallo del árbol de plátano curan eficazmente las infecciones del tracto urinario y limpian la vejiga. Contenidos en vitaminas son beneficiosos para el funcionamiento saludable de la vejiga y el abdomen. El jugo extraído del tallo del banano ayuda a relajar la vejiga y previene la sensación de ardor al orinar. El consumo de este jugo tres veces a la semana mantiene la buena salud de su vejiga y trata eficazmente las piedras de la vesícula biliar. Número 6. Desintoxicante y digestivo. El contenido rico en fibra del jugo del tallo del banano ayuda a la digestión y trata el estreñimiento en los adultos. También en los niños. El jugo funciona como laxante que facilita el movimiento intestinal. También ayuda a desintoxicar el sistema que beneficia a la salud en general. Los metales pesados presentes en el estómago se vacían fácilmente al beber su jugo. También alivia el dolor de estómago y mejora el proceso de digestión. Número 7. El tallo de plátano ayuda a perder peso. El tallo de plátano está enriquecido con toneladas de fibra que son muy beneficiosas para la pérdida de peso. Aparte de eso, es bajo en calorías, lo que significa que puedes consumirlo sin mucha preocupación. Ayuda a quemar células grasas y reduce el colesterol. Las fibras presentes en el tallo ralentizan la liberación de grasas y azúcares almacenadas dentro de las células. En última instancia, mejora el metabolismo y efectivamente a reducir tallas de más. Número 8. Ayuda contra la anemia. Las personas que tienen un bajo recuento de glóbulos rojos se benefician debido al jugo de tallo de manano. Su rico contenido de hierro aumenta los glóbulos rojos y estabiliza los niveles de hemoglobina. La vitamina B6 presente en su tallo estimula el flujo saludable de sangre en todo el cuerpo, así haciendo desaparecer la anemia y brindando un refuerzo extra a nuestro cuerpo. Si te interesa saber cómo se prepara el jugo de tallo de plátano, escríbelo en la caja de los comentarios y así te dejaré algunas recetas en los comentarios, las cuales son deliciosas y muy beneficiosas para tu salud. Hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que realmente les haya gustado. Será hasta la próxima, así que nos vemos en un siguiente video.